El tren se va, el tren se va, saquen los boletos El tren se va, el tren se va, saquen los boletos Suba ya, suba ya que ya se va El tren se va, el tren se va, saquen los boletos Chuchu, chuchu, eh, chuchu Nueva función Montevideo, segunda, nos vemos Uruguay El tren se va, el tren se va, saquen los boletos Suba ya, suba ya que ya se va